Continuando con el bloque de constitucionalidad, parte de esto que se está explicando se ha tomado del artículo de la de Mónica Arango Olaya, bloque constitucionalidad de la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, Universidad ICSI, año 2004. El primer acercamiento a la Corte Constitucional en la aplicación de normas supranacionales al orden interno colombiana se da en las sentencias T-409 de 1992 y sentencia T-574 de 1992, en donde se estableció que los convenios sobre el derecho internacional humanitario tienen carácter prevalente sobre la legislación nacional. A partir de la mencionada jurisprudencia, la Corte Constitucional comenzó a interpretar el inciso segundo del artículo 93 de la Carta como la norma que disponía la prevalencia de los tratados o convenios internacionales en el orden público interno, siempre y cuando dichas normas hubieran sido integradas en la normatividad colombiana a través de la ratificación del Estado previo análisis de constitucionalidad. Esta disposición consagra la preeminencia, superioridad o supremacía de los tratados y convenios internacionales en nuestro orden jurídico interno. Y es así como la norma exige que para esta prerrogativa tenga operancia, es necesario que los citados acuerdos internacionales hayan sido ratificados por el Congreso. Término jurídico que a juicio de la Corte es inapropiado, pues que a quien le compete ratificar tales instrumentos internacionales es al Gobierno Nacional, más no al Congreso. Ente este al que se le atribuyó únicamente la facultad de aprobar los citados acuerdos de función que cumple por medio de ley. Igualmente, es condición indispensable que para los tratados o convenios internacionales prevalezcan, que sus normas no contraríen o vulneren los derechos consagrados en la Carta Política, pues si en el caso de tal cosa ocurriera, las cláusulas transgresoras serían inaplicables. La lectura de la Corte Constitucional del inciso primero del artículo 93 de la Constitución como el dispositivo integrador de las normas supranacionales en el bloque de constitucionalidad estableció la necesidad de los supuestos para que se diera la integración de las normas en el bloque. Primero, el reconocimiento de un derecho humano. Segundo, que se trate de un derecho cuya alimentación se prohíba durante los estados de excepción. Los derechos que se consideran intangibles, inclusives en estado de excepción, son el derecho a la vida y a la integridad personal, el derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos, la prohibición de las penas de destierro, presión perpetua y confiscación, libertad de conciencia, la libertad de religión, el principio de legalidad, de favoreabilidad y de irretroactividad de la ley penal, el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a contraer matrimonio y a la protección de la familia, los derechos del niño a la protección por parte de su familia, de la sociedad y el estado, el derecho a no ser condenado a prisión por deudas civiles, el derecho a la veos corpus y el derecho de los colombianos por nacimiento a no ser extraditados. Tampoco pueden ser suspendidas las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. La anterior interpretación que dio carácter vinculante a los tratados de derecho internacional humanitario con prevalencia en el orden interno surgió de la protección a la dignidad humana en el derecho internacional a través de las normas, ya que tanto los tratados de derechos humanos en sentido estricto como los convenios de derecho internacional humanitario son normas de esta naturaleza. De la imperatividad de las normas humanitarias y su integración en el bloque de constitucionalidad se deriva que el estado colombiano deba adaptar las normas de inferior jerarquía del orden jurídico interno a los contenidos del derecho internacional humanitario con el fin de potenciar la realización material de hechos valores. La conceptualización de la Corte Constitucional implicaba que las reglas de derecho internacional humanitario y las disposiciones de la ley estatuaria sobre los estados de excepción integraban junto con la norma de la Constitución del capítulo 6, título séptimo, un bloque de constitucionalidad el cual debía sujetarse el gobierno cuando declarara un estado de excepción. La Corte restringe el concepto de bloque de constitucionalidad para entender que no todos los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia hacen parte del bloque de constitucionalidad, sino que salvo remisión expresa de normas superiores, solo constituyen parámetros de control constitucional aquellos tratados y convenios internacionales que reconocen derechos humanos y que prevén su limitación en estado de excepción. La Corte, poco a poco, precisando el concepto del bloque de constitucionalidad para entender que existen dos sentidos del mismo. El primero se trata del estricto censo, el cual se encuentra conformado por aquellos principios y normas de valor constitucional que reducen al texto de la Constitucional propiamente dicho y a los tratados internacionales que consagren derechos humanos cuya limitación se encuentre prohibida durante los estados de excepción. El segundo es el latucenso, el cual está compuesto por todas aquellas normas de diversa jerarquía que sirven como parámetro para efectuar el control de constitucionalidad, es decir, la Constitución, los tratados internacionales de que trata el artículo 93 de la Carta, las leyes orgánicas y en algunas ocasiones las leyes estatuarias. Frente al tema de las leyes estatuarias como parte del bloque constitucional, la Corte sostuvo una ardua discusión sobre si todas las leyes estatuarias hacían parte del bloque de constitucionalidad o si tan solo hacían parte del mismo la ley estatuaria que regula los estados de excepción. La Corte concluyó que solo hace parte del bloque de constitucionalidad la ley estatuaria que regula los estados de excepción, lo cual no quiere decir que otras leyes estatuarias no sean un parámetro de control de constitucionalidad sin ser parte del bloque en sentido estricto. De esta manera, en sentencia 578 de 1995, Eduardo Cifuentes Muñoz se dijo, la ley estatuaria que regula los estados de excepción, ley 137 del 94, reitera la prevalencia del orden interno en los tratados sobre los derechos humanos ratificados en Colombia y la vigencia irrestricta de las reglas del derecho internacional humanitario por lo que hace parte del bloque de constitucionalidad, posición que fue reiterada en la sentencia 708 de 1999, Álvaro Tafur Galvis. No todo el contenido de una ley estatuaria es apto para ostentar la condición de ser parte del bloque de constitucionalidad, ya que este es solo viable a través del mandato expreso de la constitución política. Algunas leyes pueden integrar el mencionado bloque de constitucional en sentido lat, siempre que la propia carta lo haya ordenado en forma directa y específica, de manera que sus mandatos sean respetados por las leyes ordinarias y logren instituirse en sobreparámetros de un control de constitucionalidad sobre las mismas. A la luz de lo anterior, el desarrollo del concepto del bloque de constitucionalidad se encontraba compuesto por los tratados internacionales de derechos humanos, a que refiere el artículo 93 del Estatuto Superior de las Leyes Orgánicas, Constitución Política, artículo 151, las leyes estatuarias, artículo 152, y los tratados que integran el contenido normativo del artículo 101 de la carta. A continuación, se le va a dar lectura a alguna de las sentencias que la Corte Constitucional ha emitido en referencia a las normas OASI. Sentencia 834 del 2001, Descriptor, Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, Objeto Estatuto de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, Aprobación Ulterior en Suscripción, Estatuto de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, Contenido Transporte Aéreo Internacional, Discusión y Coordinación de Políticas Tratado Internacional, Aprobación Ulterior en Suscripción, Tratado Internacional, Confirmación Presidencial, Subsana Vicios de Representación en Suscripción, Sentencia T1102 del 2004, Aeronáutica Civil, debe suministrar información sobre accidente aéreo, derecho de petición y acceso a documentos públicos, solicitos de copias, derecho fundamental de información y de acceso a la justicia. Prevalece sobre la reserva, derecho fundamental de información, vulneración por negación de copias, documento público, publicidad como regla general, reglamento aeronáutico, improcedencia de reserva sobre información de accidente aéreo, sentencia, ratio, decidendi, tiene efectos vinculantes. Sentencia 132 del 2014, Estados Unidos de América, exequibilidad con excepción del numeral primero del artículo 18, que se declara inexequible acuerdo de transporte aéreo entre el gobierno de Colombia y Estados Unidos de América, importancia de la prevención al ejecutivo para que actúe y decida con criterio de rigurosa excepcionalidad al interpretar los supuestos constitucionales de aplicación en acuerdo de transporte aéreo entre Colombia y gobierno de Estados Unidos de América, contenido y alcance acuerdo de transporte aéreo entre el gobierno de Colombia y gobierno de Estados Unidos de América. Sentencia 276 del 2006, legislativo de ley aprobatoria de tratado internacional, cumplimiento de requisitos, control de constitucionalidad de tratado internacional y ley aprobatoria, control de constitucionalidad de tratado internacional, convención de aviación civil internacional o convenio de Chicago de 1944, convenio reglativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil y protocolos sobre elementos del equipo aeronáutico, convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil y protocolos sobre elementos de equipo aeronáutico, compatible con la constitución. Sentencia 121 del 2008, constitucionalidad, trámite legislativo, cumplimiento, control de constitucionalidad de tratado internacional y ley aprobatoria, trámite legislativo, convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para fines de detección, finalidad, convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para fines de detección, se ajusta a la constitucional, ley aprobatoria, tratado internacional, control de constitucionalidad. Sentencia 313 del 93, control de constitucionalidad, naturaleza, protocolo, confirmación, ulterior, protocolo, ratificación, tránsito constitucional, tratado internacional, unidad administrativa especial de aeronáutica civil, funciones no corresponden a las categorías de director, asesor o ejecutivo, cargo inspector de seguridad aérea de la unidad administrativa especial de aeronáutica civil, funciones operativas, cargo de inspector de seguridad aérea de la unidad administrativa especial de aeronáutica civil. No existe razón suficiente para catalogar el cargo como de libre nombramiento y remoción y tampoco cumple con la especificidad para la excepción a la regla del cargo de inspector de seguridad aérea. Sentencia C720 del 2015. Sentencia C53 del 2012. Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional. Finalidad, estatuto de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, transporte aéreo internacional, armonización para protección de intereses de usuarios, transporte aéreo internacional, indemnización de daños, transporte aéreo internacional, jurisdicción para promover acciones de indemnización de daños, transporte aéreo internacional, mecanismos para la solución de problemas, transporte aéreo internacional, protección de integridad de pasajeros transporte aéreo internacional, protección de derechos de pasajeros transporte aéreo internacional, protección de derechos de usuarios y bienes transporte aéreo mundial, unificación y modernización de distintos instrumentos internacionales transporte aéreo, régimen universal de responsabilidad. Sentencia T-551 del 93. Acción de tutela en procedencia de derecho a la vida pasajeros de aviones seguridad aérea. Sentencia C-54 del 96. Interpretación histórica, naturaleza, ley de honores. Sentencia C-947 del 2014. Turquía, aplicación de leyes y regulaciones nacionales, acuerdos de servicios aéreos entre Colombia y Turquía, contenido y alcance de acuerdos de servicios aéreos entre Colombia y Turquía, derechos y deberes en operación de servicios aéreos internacionales. Acuerdo de servicios aéreos entre Colombia y Turquía, designación, autorización, revocación o suspensión de aerolíneas por las partes contratantes. Sentencia T-701 del 2013. Carencia actual del objeto negativa de OCRE de otorgar residencia en el archipiélago de San Andrés se basó en normas de protección a comunidad raizal. Adicional, el peticionario ya no se encuentra en el archipiélago comunidades raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catarina. Protección especial jurisprudencia constitucional sobre la carencia actual de objeto hecho superado y daño consumado. Sentencia de unificación 1721 del 2000. Acción de tutela contra medios de comunicación. Solicitó previa rectificación de datos publicados sin defensión personas respecto a medios de información. Sentencia T-52 del 93. Acción de tutela, protección integral, aviadores, derecho a la vida, amenaza, derecho al trabajo, condiciones dignas, derechos colectivos, protección, legitimización por activa en tutela, seguridad aérea, deficiencias. Sentencia T-88 del 2012. Acción de tutela contra acto administrativo. Improcedencia por no demostrarse perjuicio irremediable. Acción de tutela contra acto administrativo. Procedencia excepcional. Acción de tutela frente a actos precontractuales. Procedencia excepcional para ocasionar perjuicio irremediable. Sentencia C-347 del 2004. Convenio relativo al reconocimiento internacional de derechos sobre aeronaves. Convenio relativo al reconocimiento internacional de derechos sobre aeronaves. Procedimientos de venta en ejecución. Derecho de propiedad sobre aeronaves. Derecho sobre aeronaves. Sentencia C-35 del 2016. Entonces, aquí nos dice algo muy interesante. Parámetro de control de la actividad legislativa del presidente de la república. Competencia legislador ordinario. Respeto por la separación de poderes y el principio democrático. Y por aquí nos toca. Lo faltante se regirá por lo consagrado en la ley 100 de 1993. Decreto ley sobre el régimen pensional de los aviadores civiles frente al principio de igualdad. Comparación entre las prestaciones del régimen pensional de los aviadores y el régimen pensional general. Sentencia 9-26 del 2007. Acuerdo sobre transporte aéreo transfronterizo entre Colombia y Perú. Objetivo de declaración interpretativa en acuerdos sobre transporte aéreo transfronterizo. Exequibilidad condicionada procedencia de ley de aprobatoria de tratado internacional. Cumplimiento dentro del término de los requerimientos establecidos en el acto 207 del 2005. Sentencia 294 del 2020. Política de 1991. Establece tres clases de estado de excepción. Contribución para fiscal. Elemento control constitucional. Decreto legislativo del estado de emergencia económica, social y ecológica. Sentencia 280 del 2014. Una parte y la Unión Europea y sus estados miembros por otra. No adscripción al objeto de la Organización Mundial de Comercio. Acuerdo de alcance regional. Concepto acuerdo de complementación económica, jurisprudencia constitucional. Sentencia 157 del 2020. Estado de emergencia económica y social. Nos recuerda el tema del COVID. Sentencia 9-92 del 2006. Invocación de calidad de ciudadana. Acción pública de inconstitucionalidad. Presentación por apoderado de personas jurídicas. Acción pública de inconstitucionalidad. Por aquí ¿qué nos dice? Derecho a la libre competencia de la empresa de transporte aérea. No violación por la posibilidad de que empresa industrial y comercial del estado reciba donaciones y opere con aeronaves regidas por normas aplicables a aeronaves militares. Empresa, función social, empresas industriales y comercial del estado. Entonces, se les deja a todos ustedes y esta presentación de cómo los acuerdos de la OASI sí han tenido discusión en la Corte Constitucional. Muchas gracias y que tengan un feliz día.